¡Ey! No te olvides de compartir este video en tus redes y darle me gusta. ¿Estamos malditos? ¿Y si estamos malditos? ¿Y si en realidad Menem no era Jetta, Macri no era Jetta, Cristina no era Jetta, ni Alberto es Jetta? ¿Y si quizás el problema somos nosotros? Digo, quizás sea hora de mirarnos al espejo y reconocer que estamos malditos. Algo pasa para que un gran sector de la sociedad argentina que se levanta todos los días e intentan todos los días ser mejores, no puedan ver resultados. ¿Será que estamos malditos? Yo creo que sí. Creo que estamos malditos cuando a un gran sector de la sociedad le importa más tener que ser. Estamos malditos cuando en realidad no nos interesa la corrupción. No, en realidad no nos interesa la corrupción. En realidad no nos interesa la corrupción del partido contrario. Porque muchas veces, la mayoría de esta sociedad, cuando aparece alguna causa o sospecha de corrupción del partido que votan, dicen, no debe ser así, es una pereta. En lugar de decir, está bien que se investigue. Muchos creen que, no sé, que el 23 se van a abrir las puertas del cielo y nos van a recibir. Llegamos. Va a cambiar Argentina. ¿Va a cambiar Argentina? ¿Va a cambiar Argentina? ¿Va a cambiar Argentina? Mira, analicemos un poquito la política. Muy rápido, muy rápido. O el mapa electoral, si querés decirle. O el mapa político, mejor dicho. Tenemos una oposición que es miserable. Es miserable. En el fondo, la mayoría de la oposición argentina es miserable. Cuando digo oposición me estoy refiriendo a lo más importante que es juntos. Largaron un comunicado en contra de mi ley. Mi ley nos hace daño. Bueno, chicos, si mi ley les hace daño, ok, ¿qué quedaría para alguien que mañana aparezca con un partido armado en serio a nivel nacional? Porque mi ley no lo tiene. El liberalismo está atado con alambres hoy en día. ¡Ojalá mejore la situación del liberalismo! Hoy en día está atado con alambres. Y ante eso, la oposición largó un comunicado. No los vi a la mayoría de los opositores largar un comunicado cuando durante la cuarentena eterna acá secuestraban y mataban personas. Espinosa, Magalí Morales, Astudillo... Y la lista sigue. No los vi ahí. Ok, vi a algunos, pero no a todos. Ahora, para ir contra mi ley, se juntaron todos. ¿No hay cosas más importantes que mi ley en la República Argentina? Y mientras tenemos esa oposición muy miserable en el fondo del otro lado tenemos a los liberales que los liberales es terrible se meten dentro de esa rosca y le responden a juntos y mi ley sale a decir porque Vidal y Vidal sale a decir porque mi ley mientras tanto el país está completamente destruido. ¿Y saben qué, chicos? A la mayoría de los argentinos nos chupa un huevo sus peleas de ego. Estaría mejor que se sienten en una mesa y digan qué país quieren porque con estos niveles de desnutrición infantil de desempleo de destrucción de la actividad privada vamos muy mal muy mal pero le están vendiendo espejitos de colores a un sector de la sociedad haciéndoles creer que el 23 está todo solucionado y mientras están esas peleas Milay dijo Vidal dijo aparece Carrió en el medio estamos acá nosotros hola y no se ven soluciones o proyectos para posibles soluciones y mientras hacen eso el gobierno es muy vivo es muy vivo el kirchnerismo el kirchnerismo sabía que te juega al policía bueno y al policía malo está Alberto así y Cristina porque yo te dije porque ser presidente en el poder se están peleando la mina no la mina no lo quiere y mientras llenan las horas televisivas de esa pseudo pelea y las hojas de los diarios el gobierno avanza sigue avanzando sigue avanzando sigue avanzando después claro se asombran de por qué el kirchnerismo vuelve a ganar seguro seguro de verdad se asombran si queremos realmente aniquilar al kirchnerismo y a un sector de casta que existe dentro de la política hay que terminar con los cebos y si esto no resulta entonces debe ser verdad debe ser verdad que que estamos malditos si no nos entiende como gente grande y con formación no se pueden poner de acuerdo para sacar un país adelante pero los egos los malditos egos por qué no les damos un sillón de Rivadavia cada uno así se dejan de romper las pelotas bailando en la sociedad rural bailando en la sociedad rural yo te vi sentada en un caño tu bota de gamusa se encanjó en la bota de un toro campeón y caíste de bruces ante mí sacuche de chorizo goliz eso va a ser es que eso es lo que se viene se viene yo tengo una cosa sexo explícito pero es aburrido sexo explícito no importa si es aburrido o no pero es lo que viene la doña diciendo y el don mirando es triste pero yo te doy vuelta acá desnudo boca arriba y te cojo y a ver quién cambia primero primero no va a suceder nunca segundo estás en otra etapa estás en otra etapa según cuánto te paguen no no hablará por vos por mí no espera no yo lo hago gratis mira sigámoslo como hasta acá prometiéndome que lo entendiste digamos fue si algo anda mal cumple sus sueños quien resiste vamos che hola mis queridos peronchitos bienvenidos a otra entrega más de esta obra de arte que hemos denominado en llamar el resumen semanal te vamos a contar si es la primera vez que entras a este osobuco te vamos a contar cosas que los grandes medios de comunicación nacionales no te cuentan porque los grandes medios están mirando para otro lado así que bueno arranquemos arranquemos con el resumen chicos muy bien bueno vamos a recomendación de libros primero agradecerles a los amigos de Falun Dafa los amigos de Falun Dafa que nos regalaron el Swan Falun su libro prácticas milenarias para cultivar mente cuerpo y alma los amigos de Falun Dafa para aquellos que no saben es muy interesante la historia de Falun Dafa en China como el régimen comunista chino los persigue a ellos tráfico de órganos con los detenidos una calamidad los organismos de derechos humanos internacionales los organismos internacionales no le dan pelota a la lucha que están llevando los practicantes de Falun Dafa no es ni una secta ni es una religión son prácticas como meditación prácticas para que esté bien en el cuerpo y la mente para que estén bien vamos a empezar nosotros con las prácticas así que les agradecemos a la gente de Falun Dafa que además están en todo el país haciendo sus prácticas en las plazas vas a ver gente que está meditando etcétera ellos siempre están con su banderita ahí y pidiendo por la libertad de China y en contra del régimen comunista chino por otro lado voy a recomendar otro libro de mi amado José Ingeniero José Ingenieros yo nunca le nombro la S como buen provinciano me como las S José Ingenieros las fuerzas morales y hay una frase de este libro que me encanta sobre todo a los jóvenes la juventud es levadura dice José Ingenieros es levadura moral de los pueblos anotate esa frase la juventud es la levadura moral de los pueblos cada generación anuncia una aurora nueva la arranca de la sombra la enciende con su anhelar inquieto inquieto si mira alto y lejos es fuerza creadora si mira alto y lejos es fuerza creadora aunque no alcance a cosechar los frutos de su siembra tiene segura recompensa en la sanción de la posteridad repito esa frase porque me encanta la juventud es levadura moral de los pueblos y eso no se tiene que perder las fuerzas morales de José Ingenieros un excelente libro se los recomiendo por otro lado le agradecemos a todos nuestros amigos que están del otro lado que apoyan el periodismo libre no solo a El Presto sino también a data24.com.ar porque nos hemos renovado un sitio completamente nuevo con mucha más información y muchos más corresponsales en el mal llamado interior del país ahí están los chicos con Rafael Garduño a la cabeza como jefe de redacción informando de todo lo que acontece en las provincias y en las ciudades que para algunos están perdidas para nosotros no porque para nosotros es importante lo que pasa en Capital Federal y en el Microcentro Porteño como lo que pasa en un pueblo de Jujuy o lo que pasa en Misiones bueno entre Ríos o en Córdoba o en Tierra del Fuego periodismo libre periodismo federal data24.com.ar la diferencia entre enterarte y entender y ahora sí basta de Chivex y arranquemos señoras y señores con bienvenidos a Perón 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 filtran los chats sexuales de un ex diputado K ofrecía cargos a cambio de sexo en algún momento vamos a tener que hacer un informe especial sobre los casos de abuso sexual dentro de la cámpora y dentro del kirchnerismo los aprietes a mujeres y a hombres por parte de dirigentes con tal de conseguir favores sexuales es un nido de degenerados pero bueno claro como dijo su líder Juan Domingo Perón si hay pelito no hay delito vamos a la información Marcelo el turco Rodríguez se estaba desempeñando como presidente del instituto de fomento agropecuario e industrial de IFAI de Misiones pero se vio obligado a renunciar luego de que se filtrara y viralizaran sus chat en donde ofrecía a diferentes mujeres desde créditos de miles y miles de pesos hasta contratos en el organismo a cambio de favores sexuales los chat del degenerado se subieron a una cuenta falsa de Facebook y rápidamente algunos medios locales lo expusieron mirá acá tenemos algunos de los chat mirá como le escribe mirá un romántico el último romántico el Cortázar mirá ahí tenés más ahí lo vamos viendo mirá qué lindo el nene siempre victimizándose y mintiendo al pueblo pruebas para que no siga dejando mal a los buenos funcionarios y a la renovación que tanto ha hecho por los misioneros hay que sacar la fruta podrida antes de que contamine toda la planta y demostrar que un cargo público no te garantiza la impunidad de actos delictivos y el castigo social descargó el autor de la presentación de la página de Facebook que lo escracha por corrupción violencia de género y abuso de poder y sexual mantener un harem con plata del estado y convertir al Ifay en un burdel institucional en una suerte de Ifaygate el turco actuaba siempre de la misma forma charlaba con jóvenes mujeres pertenecientes a su partido algunas recién graduadas para concretar encuentros sexuales a cambio de contratos y créditos extremadamente morboso y libidinoso el exdiputado le exigía a las mujeres con las que hablaba fotos y videos muy explícitos amor quiero ver todo bueno ahí dice un par de cosas muy desagradables imaginate para que a mí me parezca desagradable lugares por donde voy a entrar amor si puede haber algo más desagradable que un kirchnerista haciéndose el romántico o el sexualmente activo viejo jeropa no hay peor cosa que llegar a viejo y ser un jeropa bueno esta fue una de las respuestas de Rodríguez al molestarse porque la mujer no accedía a enviarle fotos le había pedido ricas fotos o videos cortos la previa antes de vernos a pesar de sus perversas exigencias sus mensajes siempre tenían un amor cielo o vida además de los múltiples emojis de corazones y fueguitos que parece disfrutar de usar el muchacho nepotismo Vidal le consiguió un carguito a su hija en el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta antes de arrancar esta noticia quiero hacer una pequeña declaración porque si no después leo comentarios de infradotados que ponen chicos a mi realmente se los digo me chupa soberanamente un huevo el político en cuestión cuando hacen algo que está mal hay que decirlo y hay que mostrarlo porque si no uno se convierte en cómplice hoy es Vidal que metió a la cuñada a la hija mañana puede ser mi ley que mete a la hermana y si llega a pasar eso nosotros seremos los primeros en denunciarlo porque está mal y Luis Moral no se puede convertir en normal en nuestra patria lo que es malo es malo sea kirchnerista sea de juntos o sean liberales o sean socialistas o sean de izquierdas lo que pasa que hay un sectar un gran sector de pelotudos este país lamentable nuestro país tiene un gran problema que los pelotudos crecen como la ortiga es impresionante y cuestionan información a veces ah seguramente es mentira tenés el documento o sea no les preocupa en realidad la corrupción lo que les preocupa es que la corrupción sea del contrario del contrera ok vamos a la info y no quiero leer comentarios estúpidos como idiota deja de defender políticos a poco de haber asumido la gobernación de la provincia de buenos aires maría eugenia vidal visitaba la escuela jose mármol en vicente lópez y allí en un discurso dirigido a los pequeños alumnos los alentaba a estudiar diciéndoles que para ella la meritocracia es un valor el esfuerzo es un valor y que por ende debían esforzarse para llegar a ser alguien en la vida y que sepan que para nosotros no es lo mismo estudiar que no estudiar esforzarse que no esforzarse el mérito y el esfuerzo acá en esta escuela como en la vida tiene un valor y eso también es parte de lo que queremos que la escuela les hacer pero claro lo que nunca aclaró mariu es que el esfuerzo puede ser mucho menor o nulo si perteneces al selecto grupo de acomodados de los cuales ella forma parte tanto es así que maría eugenia vidal no perdió el tiempo y no dudó en levantar el teléfono y pedir que le consigan una changuita a su hija camila tagliaferro la mayor de los tres que tuvo con el ex intendente de morón y así a mediados del año pasado la niña ingresó al ministerio público tutelar de la ciudad autónoma de buenos aires a través de la disposición SGA número 57 barra 21 se aprobó la contratación de la hija de maría eugenia vidal y de ramiro tagliaferro para cumplir funciones en la secretaría general de gestión en lo que constituye el primer trabajo de la pequeña camila recordemos que el ministerio público tutelar desde el año pasado se encuentra en manos de carolina stanley la ex ministra de desarrollo social de mauricio macri muy cercana a la ex gobernadora vidal era la ministra de desarrollo social de macri en la ciudad y en 2011 fue reemplazada por stanley cuando asumió la vicejefatura porteña ah quiero que quede algo en claro actualmente la cuñada de maría eugenia vidal o sea la mujer del hermano de vidal sigue cobrando un sueldo formando parte de la dirección de despacho legal y técnica del mencionado ministerio volviendo a la hija de la ex orgullosa bonaerense que ya no es ni orgullosa ni bonaerense meses más tarde de su ingreso el contrato de camila fue prorrogado a través de la disposición 130 barra 2021 del mismo ministerio a mí no me importa si la hija de vidal cobra 40 mil pesos o 200 mil si la cuñada de vidal cobra 10 mil pesos o cobra 500 mil está mal el estado uno de los grandes problemas del estado es que no se va a concurso nadie entra al estado son muy pocos los que entran al estado por idoneidad por capacidad el estado no tiene que ser un aguantadero para los hijos las cuñadas los primos de los hijos de los hermanos de las trolas de los chongos de se tiene que terminar eso a ver si lo entienden de una vez por todas María Eugenia Vidal estaría buenísimo no lo vas a hacer porque como tenés toda una caterva de medios de comunicación hasta los que dicen que te tiran mierda también te defienden como C5N también te defienden como tenés toda una caterva de medios que te cuidan no vas a salir a declarar esto a responder a esto porque obviamente nosotros somos los loquitos de youtube somos los loquitos entonces para qué le vamos a responder a los loquitos de youtube pero estaría bueno como mínimo que expliques por qué metiste a tu hija ahí qué formación tiene tu hija cuánto está ganando hoy tu hija por qué no levantas un tubo y le cancelas el contrato a tu hija si sos diferente al kirchnerismo te das cuenta y después te enojas te enojas cuando la gente te insulta ay me dicen gorda yo no te estoy diciendo gorda te estoy diciendo que sos una mierda igual que el kirchnerismo con esto sos igual que el kirchnerismo ay porque yo tengo problemas de obesidad detrás de la lástima se tapan todos me tienen harto si son gordos flacos chuecos putos trans me tienen harto con la lástima porque te corren con la lástima para no responder lo que tienen que responder está mal que Vidal haya metido a su hija en el estado está pésimo al fin y al cabo un gran sector de juntos un gran sector no todos pero si un gran sector se comporta casi igual por no decir igual que el kirchnerismo caída del consumo la venta de los productos básicos descendió a niveles más bajos que en el 2003 efectivamente mis queridos peronchitos porque Argentina es un país que retrocede todo el tiempo hasta que volvamos a la época de las cavernas en culo bueno hay lugares como la matanza por ejemplo que ya hace años que están en la época de las cavernas cagan en un balde no tienen cloaca no tienen agua potable a ver la información según una encuesta de poliarquía el 53% de la población cree que los precios subirán fuertemente en los próximos meses lo que expone el desamparo y el sentimiento de abandono en cuanto a acciones políticas que gran parte de los argentinos sufre además el 55% de los ciudadanos evalúa negativamente la situación del país superando el peor registro que la encuestadora tenía hasta ahora y que databa del año 2009 durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner cuando las promesas no alcanzan los bonos anunciados por el ministro Guzmán el anuncio de la fracasada guerra contra la inflación y la insistencia de congelar los precios del ministro Roberto Felletti no han hecho más que tratar de ocultar y aplacar sin éxito lo inevitable el letal golpe al bolsillo de los argentinos la principal razón por la que los argentinos han reducido el consumo de los productos de la canasta básica es por la falta de poder adquisitivo la plata no alcanza considerando los precios antes de la pandemia una familia de cuatro personas necesitaba 38.960 pesos para adquirir la canasta básica hoy esa misma canasta se elevó a un total de 89.690 pesos pero el ingreso salarial promedio se clavó en 32.192 pesos pero aún hay más además un punto no menor es la comparación de los salarios medidos en dólares porque a pesar del negacionismo que gira en torno a la dolarización de la moneda lo cierto es que argentino que puede ahorrar lo hace en dólares y los precios son fijados a partir del valor del dólar actualmente el salario medido en dólares vale menos de la mitad que hace cinco años el punto más alto del salario argentino en dólares fue en el año 2017 durante el gobierno de mauricio macri con 1318 dólares hoy está medido en 588 dólares un 55% abajo aunque a muchos les duela según los datos en esto hay que reconocerlo que bien que estábamos cuando estábamos mal con macri ah y ahora me van a decir cambienista pero son los datos estábamos mejor que ahora chicos fin pasemos a la otra información ¿querés cumplir tu sueño de ir al mundial? teos el primer bar cripto del mundo sortea 50 paquetes vuelo más estadía más entrada para la primera fase solo tenés que comprar un token que vale 200 pesos para no te preocupes es súper fácil tenés que entrar acá compras con transferencia bancaria paypal mercado pago o criptos mandás un mail con el comprobante y mi código el presto y listo pero se encarga del resto suscríbete al periodismo libre suscríbete a nuestro canal de youtube haces click en la campanita y elegí la opción todas las notificaciones porque si no youtube no te avisa cada vez que nosotros subimos un informe nuevo hacemos periodismo periodismo libre desde la libertad avanza denuncian que un funcionario de la reta paga 15.000 por atacar a mi ley en instagram paréntesis primero eso está mal si lo hacen está muy mal y segundo Horacio sos muy rata si pagas 15.000 pesos es muy poco sos muy hijo de puta como vas a pagar semejante miseria pasemos a la información el legislador Oscar Sago denunció en su cuenta de twitter el insólito hecho y apuntó directamente contra el jefe de gobierno porteño nos están llegando numerosos comentarios que algún funcionario preocupado por el crecimiento de Javier Milley y de la libertad avanza en las encuestas está ofreciendo hasta 15.000 pesos por abrir 10 cuentas de instagram para hacer comentarios negativos contra el candidato y su entorno y agregó espero que Horacio Rodríguez la reta tome cartas en el asunto identifique y pida explicaciones el dinero público no debe utilizarse en campañas difamatorias sino en mejorar la vida de los ciudadanos el mensaje fue compartido por el diputado Javier Milley quien también hizo mención a la denuncia de manera indirecta y luego se explayó en el programa de Viviana Canosa en donde directamente lanzó contratan a pibes para atacarme por redes esto decía Javier Milley después después Clarín La Nación y Perfil titularon el ataque de ira de Milley y que es lo más interesante porque nunca hubo ataque de ira nunca me enojé y sabes que lo más interesante que al otro día después de esas tres tapas mentirosas al otro día apareció el estratega de campaña si de la reta que se llama Fernando Estrafase diciendo vieron ahí volvió el Milley violento es decir ahí tenés el que digita y sabes que lo interesante que en un posteo en un posteo de 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 Instagram yo posteé eso posteé como digamos o sea esa persona era la que digitaba estas cosas y claro estaba la foto ¿sabes que se cayó el posteo? Junto al legislador Marra comerciantes porteños denunciarán penalmente a Grabois Beliboni y a otros piqueteros bueno ya era hora que alguien tome cartas en el asunto y ajuste los cinturones se tiene que terminar la extorsión piquetera en la ciudad autónoma de Buenos Aires a ver si nos vamos entendiendo palo y a la bolsa palo y a la bolsa vamos a la información se juntaron en el café tortoni los legisladores porteños del bloque de la libertad avanza de Javier Milei encabezados por Ramiro Marra se reunieron con asociaciones de comerciantes del centro de la ciudad autónoma de Buenos Aires y todos ellos son afectados por los continuos cortes de calle y manifestaciones piqueteras que a diario interrumpen la normal circulación de automóviles y peatones en la reunión estuvieron presentes los presidentes de la asociación de comercios de avenida de mayo la asociación de comercios de la avenida santa fe la cámara de hotelería la cámara de pizzerías la cámara de joyeros la cámara de salud y la cámara de textiles hace muchos años que venimos pidiendo algo tan sencillo como es poder comerciar tranquila y libremente dijo Ernesto del Burgo el presidente de la cámara de propietarios de avenida de mayo y agregó que si el movimiento piquetero se diera cuenta del daño que le hace al empleo genuino con sus cortes yendo a pedir dádivas del estado se daría cuenta que están agravando aún más el problema de la pobreza además el legislador Marra agregó que el movimiento antipiquetero que fue creado por él es un movimiento de ciudadanos no es una cuestión política queremos solucionar este problema que existe en la ciudad autónoma de buenos aires desde hace más de 15 años asimismo el movimiento antipiquetero argentino MAPA ofreció asesoramiento protección y asistencia legal para todas las personas que sean perjudicadas por los distintos cortes además además de la cuestión piquetes el bloque de la libertad avanza y los comerciantes dialogaron sobre los proyectos presentados por el bloque en relación a los piquetes y rebaja de impuestos para la zona del microcentro pasemos pasemos a la otra información sí a ver chicos a veces suena mal que uno diga palo y a la bolsa con el tema de los piquetes pero se tiene que terminar esa maravillosa costumbre argentina de me cago en el de al lado se tiene que terminar cortar una calle está penado fin si vos a mí no me dejas ir al hospital no me dejas transitar para ir al hospital porque mi madre se está muriendo yo te tiro el auto por encima me chupa un huevo después están jugando con un hilo muy fino que es la psiquis de los ciudadanos y un día ese hilo se corta y un día un día no muy lejano quizás va a pasar una tragedia ¿por qué? porque la mayoría de la casta política durante más de 15 años ha mirado para otro lado o ponen orden o un día va a pasar una tragedia ¿qué va a hacer cuando un médico ya pasado de tantos quilombos con todo el sistema en contra no llegue a un hospital y se le mueran los pacientes? un día va a pasar una desgracia un día alguien o una madre con un hijo enfermo o alguien que quiere ir a trabajar o alguien que simplemente quiere moverse libremente los va a pasar por encima con el auto o un día muchos conductores se van a poner de acuerdo y los van a pasar por encima obviamente yo celebro eso porque han convertido a Argentina en una tragedia para vivir es una tragedia este país para vivir nuestro país lamentablemente y lo que ocurre en la ciudad autónoma de Buenos Aires tiene responsabilidad se llama Horacio Rodríguez Larreta para reprimir a los manifestantes pro vida para reprimir a aquellos que durante el confinamiento salían a luchar por sus derechos para pedir que por favor basta de matarlos con impuestos porque la gente no trabajaba ahí si Larreta mandaba a la policía de la ciudad a reprimir a los pro vida los reprimió lindo ahora Larreta cuando por ejemplo son pro aborto mira para otro lado dejan que rompan todo dejan que rompan todo plazas calles mean caguen hagan de todo es injusto Horacio es injusto así no se hace están jugando con un hilo muy fino con la cabeza de la gente de los trabajadores los que aportan para mantener a todos los parásitos que van y se quedan un mes y medio durmiendo en una plaza y cagan en el medio de la calle pasemos a la otra cada vez peor para comprar un auto se necesitan seis sueldos más que en diciembre antes de arrancar con la información mi pregunta es ¿hasta cuándo el sector trabajador del pueblo argentino digo el sector trabajador y lo divido así porque están los que producen y los parásitos que viven de los que producen pero aquellos que producen todos los días y no pueden comprarse ni un auto ni una camisa que no pueden cambiar ni las sábanas de la cama ¿hasta cuándo van a aguantar? vamos a la información en el mes de diciembre se necesitaban 30,2 sueldos mientras que ahora necesitan 36,2 la información surge de un relevamiento realizado por SIOMA el sistema de estadísticas de la asociación que agrupa a las concesionarias ACARA el cálculo se realizó sobre un modelo pequeño con un valor en abril de 2.687.809 y un sueldo promedio de 74.295 en el mes de enero se necesitaban 31,5 sueldos para adquirirlo en febrero unos 32,8 y en marzo subió a 34,5 cabe destacar que los autos en la república argentina vienen sufriendo un aumento del 5% por mes como piso y en el acumulado de los últimos 12 meses la suba es del 71% de acuerdo de acuerdo a la entidad que realizó el informe que además agrega que en los últimos dos años la cantidad de salarios que se necesitan para comprar un vehículo vehículo nuevo casi se duplicó a comienzos del 2020 se requerían 19,8 sueldos para llegar a un celo kilómetro chico ahora en la actualidad se necesitan 36,2% me imagino como estará el pelotudo que hizo la publicidad se acuerdan del frente de todos mirando la parrilla debe estar viviendo debajo de un puente ese forro tenemos que buscarlo necesito buscar al actor que hizo la publicidad de la parrilla del frente de todos o quizá consiguió un cojo o lo puso un quillerito lo metió Vidal a trabajar en Ciudad de Buenos Aires vamos con más información un dato no menos importante es que para realizar el informe se tuvo en cuenta los precios de listas oficiales pero en el mercado se manejan otros valores debido a la falta de unidades y los sobreprecios son algo común es por ello que los cero kilómetros vienen aumentando por arriba de la inflación el informe además detalla que si la comparación se realiza con años anteriores el resultado es más significativo en 2019 por ejemplo se necesitaban 17,4 sueldos promedio para adquirir un modelo como el Volkswagen Gol mientras que en el 2018 hacían falta solo 11,2 sueldos lamentablemente cada vez más pobres cada vez más pobres más miserables y el sector trabajador no reacciona no no se levanta putean en redes sociales sí pero las plazas las calles están vacías pasemos a la otra información Chile a un mes de asumir la imagen de Gabriel Boric cayó en picada y nos vamos para Chile porque hace poquito que asumió el actual mandatario y parece que muchos de aquellos que lo votaron están diciendo qué mierda hice y bueno así es el comunismo champán mis amigos ¡salud! El presidente chileno asumió con el 55% de los votos superando por varios puntos a su opositor Antonio Kast sin embargo a un mes de asumir la imagen del joven mandatario cae en picada la consultora Pulso Ciudadano arrojó un porcentaje desalentador para Boric que expone que apenas a tres semanas de asumir la imagen del mandatario ya había caído 12 puntos además a diferencia de la última encuesta realizada a 10 de marzo la desaprobación 41% por la gestión de Boric es mayor a la aprobación 34% y ahora vamos a ver el malestar interno dentro del gobierno del flamante joven presidente chileno a ver desde el gabinete de ideología izquierdista e internacionalista también le dieron pulgar abajo a la gestión de Boric el 46,1% de los encuestados aseguró que desaprueba su gestión mientras que un 28,8% lo aprobó y un 25,1% no sabe además de esto vamos al tema de la nueva constitución que es algo que planteó el actual mandatario mira con respecto al borrador de la nueva constitución los números están más parejos aunque siguen siendo desfavorecedores mira un 35,8% la desaprueba no quiere saber nada un 32% la estaría aprobando y un 32,2% aún no sabe qué elegir sigamos con más información sobre Chile en respuesta en respuesta al proyecto de ley de amnistía para los presos del estallido social en 2019 un 45% de la población está muy desacuerdo en desacuerdo un 30% está muy de acuerdo de acuerdo y un 25,1% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo son alrededor de 300 las personas que tienen cargos penales en el marco de esos hechos la mayoría están en libertad ahora veamos cuál es la preocupación de nuestros queridos hermanos chilenos con el gobierno de Boric a la cabeza los ciudadanos del país vecino expusieron sus inquietudes con respecto a las decisiones que hay que tomar a nivel país los principales problemas que preocupan a los chilenos son la inseguridad un 43,6% la inflación un 32,3% inmigración 20,7% y narcotráfico 18,7% en materia económica los chilenos fueron lapidarios con Gabriel el 40,4% respondió que el gobierno está tomando la dirección incorrecta en cuanto al manejo económico queridos amigos chilenos les tengo que pedir mil disculpas están enjetados están enjetados desde que el taxista borracho con EPOC que gobierna Argentina cayó en Chile es yeta hay que reconocer que Alberto Fernández es yeta chico todo lo que toca al base mierda hasta los propios izquierdistas lo están puteando a Boric después de que Alberto Fernández le regaló los discos de Spinetta no lo digo por Spinetta lo digo por Alberto Fernández la preocupación de Alberto Fernández y las charlas con el presidente chileno son es un pendejito rebelde con complejo de clase el pelotudo de Chile y el de acá es un viejo impresentable mister epoc un papá son dos impresentables son es ¿sabes qué? si Alberto Fernández tendría un hijo político si alguien se dedica a la política sería el pelotudo Boric te juro por Dios son iguales son calcados dos tipos pelotudos impresentables inútiles amorfos físicamente mentalmente bueno en mi sentido pésame a todos nuestros amigos chilenos espero que se pueda acabar eso en fin pasemos al último café como me gusta disfrutar del último café porque podemos mostrar cosas que casi ni se ven en los canales podemos charlar contar historias hoy vamos a mostrar un pedacito lo vamos a ver juntos de la película Antiojito y Antifaz Mil intentos y un invento lo que te muestra la película es como Antiojito está enseguecido por el éxito la popularidad se vuelve un arrogante y su su tío que buscaba la fórmula para ser invisible a la gente se quedó esperándolo y Antiojito entre todo el barullo de la fama y el poder se dio cuenta de de que el poder convertía a la gente en ratas desesperadas estamos viviendo una época donde lamentablemente a los chicos les están enseñando que es más importante tener que ser cuántos seguidores tenés cuántos likes tenés y no le preguntan qué quiere ser cuáles son sus sueños qué imaginan les están cortando la infancia a los chicos y la inocencia y la dulzura por eso cuando todo es una mierda lo que uno tiene que hacer es sacar de los cajones esas viejas revistas Antiojito o poner una película de García Ferré esta es la parte donde Antiojito después de darse cuenta que se mandó el macanón enseguecido por la fama quiere recuperar a su tío a la familia no importa si viven en un ranchito pero quiere quiere estar junto a su tío y las ambiciones quedan a un lado vamos a verlo juntos vamos ¿quién sabe dónde estará mi tío? ya me lo volveré a ver antiojito 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 ¿qué? puzoncito qué alegría verte de nuevo por aquí he vuelto arrepentido nunca era mi tío pero ven ya no vive más aquí me he quedado solo no digas eso antiojito a lo mejor yo puedo ayudarte don antifaz ¿qué pasa buzoncito? póngase contento ¿contento? vamos don antifaz alégrese que hoy tengo una sorpresa para usted ¿qué? ¿acaso recibiste carta de antiojito para mí? sí tío anteojito sobrino de mi alma tío 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 ya nunca más te abandonaré mi ambición me separó de ti y estando lejos comprendí cuánto te quería yo también te hice sufrir mucho con mis inventos pero eso ya se terminó tío ¿y eso que llevas ahí? ¿qué es? es mi último experimento para hacer invisible a la gente pero basta ya de intentos y de inventos ahora a empezar una nueva vida tratemos de no destruir más las infancias en la República Argentina y si sos padre o si sos tío o tía en el medio de todo este quilombo anda a jugar con tus sobrinos anda a jugar con tus hijos pregúntales qué quieren con qué sueñan mi generación mi generación tuvo la suerte de tener a García Ferré y de llenarnos de fantasía de ilusiones de magia hoy los chicos no tienen eso tratemos de cuidar a las generaciones venideras eso es la riqueza de un país chao gracias 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 por ver el video.